Seguimos con la clase parte 2, vendría siendo, y nos quedamos en que el primer espacio, aquí lo tenemos, es re, entonces aquí tenemos re, primera línea, aquí está, mi, segundo es pa, bueno, primer espacio sería más bien, fa, sol, la, la, si, do, re, mi, y fa. ¿Se fijan? Muy curiosamente es la escala que vimos aquí, déjenme doblo la hojita para que no, esta hojita que les puse aquí que decía do, re, mi, fa, sol, la, si, y que repite, entonces aquí tenemos re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, se fijan, es como si empezara aquí, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a empezar do, re, mi, do, do, re, mi, fa. ¿Ya vieron? Por eso sirve mucho si se aprenden de esta manera, al reverso, al derecho y al revés, salteando y practicando ejercicios. Entonces es do, re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, do, líneas, mi, sol, si, re, fa, línea, ¿ya vieron? Y espacios, re, fa, la, do, mi, sol. Ahora, les voy a dar una técnica que me enseñó mi papá y es muy buena, ahí les va. Pues la técnica es, pones tus cinco dedos como si fuera tu pentagrama, o sea, tu hojita, entonces la clave de sol empieza en la segunda línea, entonces te aprendes las notas que están en las líneas. Dijimos es mi, sol, si, re, fa, mi, sol, si, re, fa, mi, sol, si, re, fa. Ahora, espacios, el de abajo, re, fa, la, do, mi, y sol. Puros espacios, re, fa, la, do, mi, sol, sol, mi, do, la, fa, re, re, fa, la, do, mi, sol, mi, do, la, fa, re. Y así pueden practicar, por ejemplo, tercera línea, si, segunda línea, sol, primera línea, mi, este espacio, la, este espacio, do. Y así es un buen ejercicio para practicar. Confío que les funcione y nos vemos en la siguiente clase. Bye.